En el video de hoy bros vamos a conseguir nuestra primera raza V4 Ustedes recordarán bros que estuve buscando la isla Mirage por un total de 24 horas Así que bros literal estoy listo para ahora poder pasar al siguiente nivel Como ustedes recordarán bros estuve hace unos videos buscando la isla Mirage por un total de 24 horas Y bros lo hemos conseguido así que hoy vamos por el siguiente nivel ¿Será que pueda sobrevivir a los trailers hermanito? Si es así no olvides dejar un delicioso like y estar suscrito en el canal Y si es así no olvides activar la campanita para no perderte de ninguno de mis videos Por cierto chicos antes de que se me olviden no olviden seguirme en FreshCut Pues ahí estaré regalando Robux a las primeras personas que me sigan Así que hermanito les dejo el link ahí abajo en la descripción Ahora si bros sin más que decir vamos a iniciar con este video Let's go Chicos hoy no me encuentro solo sino que estoy con dos chavales con Razia V4 Veanles hermanitos tan hermosa Y es que bros ellos me van a estar ayudando a poder conseguir yo mi propia Razia V4 Así que bienvenido chicos bienvenido a Legoblogs bienvenido a Bedoya Seguramente pues si todo el mundo ya los conoce pues ya han participado en mis videos anteriormente Así que chicos saluden ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenísimo bros buenísimo Bueno pues a ver hermanitos yo sé que ustedes son unos masters de las V4 Pues a ver aquí tenemos al pichón de Legoblogs con la Shark Y por este lado tenemos a Bedoya con la Razia V4 la Human Y bueno pues si la verdad es que me tuve que dejar darme unos guamasitos para que se les pueda activar Así que chicos estoy muy emocionado porque ya quiero mi propia Razia V4 Siempre ustedes me matan por tener la V4 en los 1v1s Tienes que dejar de ser un manco Leo la salvarte pro como nosotros Nah de que habla Wee 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 es que si yo la activo Eh wee wee si me veo bastante feo Necesito esta Razia V4 en mi vida wey Bueno ya déjenme de molestar y mejor ayúdenme pichones Eh a ver yo ya tengo la isla Mirax Ya bajé la palanca Ya tengo el Mirafra Ya tengo todo básicamente A ver me pasé 24 horas buscando eso y fue una odisea Pero eh ahora que necesito hacer A ver Legoblogs platícame que tengo que hacer ahora wey Tienes que esperar a la luna llena para hacer una trial y los tres te vamos a ayudar What? Luna llena pero eso tardan como 100 años wey Ah Legoblogs tienes que ser paciente todo es paciencia Ya que yo mi raza V4 Bedoya tú cuánto te tardaste wey En la yuma me tardé dos días O sea no nada más tienes una raza V4 Tienes varias Si tengo cuatro razas V4 Ala bestia que roto el Bedoya Buenísimo entonces a ver Eh para las personas que están viendo este video y también quieran conseguir la raza V4 Lo primero que tienen que hacer es pues si conseguir mi refractal Luego buscar a isla Mirage Eh bajar la palanquita Esto ya lo tenemos Y ahora tenemos que ir ¿A dónde wey? Al árbol Al árbol Tenemos que ir al árbol para poder eh pues si empezar los trial Pero como dice Legoblogs Tenemos que esperar a que sea de noche Porque necesitamos luna llena Y quién sabe si la luna llena Ah vaya a pasar en esta noche Si no pues tendremos que esperar unas Eh 58 mil millones de años más wey Algunos centímetros más tarde Chicos Se está haciendo de noche Y quiero voltear a ver si era luna llena Y Neta Wey todavía le falta un cuarto wey ¿Por qué me mentiste Legoblogs? ¿Por qué me creíste que era luna llena wey? Yo te dije que tenías que tener paciencia Leo No me dijiste que en 10 minutos podía conseguir raza V4 Este wey Qué troles Legoblogs Fúndense en los comentarios por favor por troll Bueno a ver está bien En lo que se pone luna llena Me parece que es uno o dos noches más todavía ¿Qué les parece? Si les mostramos cómo se activa todo esto del trial Creo que nada tienen que estar en este enorme árbol Vale hasta la parte de arriba Y bueno pues una vez que estén hasta aquí arribita Eh Pues van a tener que venir aquí Le van a dar en interactuar para poder bajar al arbolillo Y bueno pues ya que estamos aquí adentro Tenemos que buscar la palanca ¿No mi Legoblogs? Sí, sí, vente, sígueme Justamente aquí Y let's go Eso significa que ya tenemos Isla Mirage Si no la tuviéramos pichones Eh Esta palanca no se baja Así que bueno pues ya Una vez que ya la tenemos No tienes que venir por aquí Y madre mía ¿Aquí qué es wey? Tienes que buscar una habitación para cada raza Legolas Mira te muestro la tuya Vente Legolas ¿Aquí es tu cuarto? A ver quiero ver mi cuarto galaxiano Quiero ver mi Este es tu wey ¿Qué? ¿Qué? Es tu cuarto Wey aquí De la galaxia wey Es que vives en el bosque Legolas Wey pero 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 también veo mi cuarto Igual es tu cuarto wey Mi cuarto Lo tienes que ver Súper épico Mírate Legolas Mi cuarto Este es tu cuarto wey Wey a ver yo sé que tú eres el shark Y pues por eso hay agüita Pero pues bro Yo quería algo más bonito El tuyo está más padre wey Bueno Legolas Este es el cuarto de la raza human Oh la bestia Está bonito wey Como puede Tiene un toque oriental Bien bonito Paz de Japón Uh amigo Aquí hay un Buda O hay algo por algo Por este A la bestia Bedoya Te rifaste con tu cuarto eh Bueno chicos Pues creo que ya cada quien sabe Que tenemos que hacer Para poder activar los trailers De la raza B4 Ahora toca solo que Pues sí Sea luna llena Así que bros Nos vemos en una próxima noche Que tengan dulce sueño Chicos chicos Vean eso Luna llena Bros Ya se la saben hermanitos Todos a sus cuartos Vamos Están ready Venga chicos Todos píguense a la puerta Estén mirando la puerta Y en cuanto yo cuente a tres Se van a activar la raza Estén listos Sí Sí Así listo Dale Buenísimo Así listo Entonces cuando yo cuente a tres Ya se la saben Una Dos Y tres Ya venga por favor Por favor ¿Por qué ahora? Si se active Que se active Sí Por fin Cinco Cuatro Tres Dos Dos Uno Mucha suerte pichones Mucha suerte Uf amigos Aquí yo tengo que buscar Es un laberinto Donde tengo que empezar A buscar la salida Espero la pueda encontrar Súper rápido Porque si no Uf Ya la encontré wey Buenísimo Rápido Ya wey Te gané Fuiste lento pichón Fuiste lento Vamos Espera ¿Qué? Pero ya estamos todos listos Pero what the fuck Espera Espera No wey Es que wey Me van a matar Wey Me van a matar Wey Me van a matar Yo tengo que Pero solo puede ser Uno Aquí tenemos dos opciones Como te vamos a ayudar a ti No Toma Nada de ayuda wey Toma Toma Muera 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 Toma 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 Mata legoblog wey Que él es el que está más mamado de todos Y después tú contra mi Bedoya Toma 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 No vi ¡Las legoblogs wey! Toma legoblogs wey Toma Eso es trampa wey Toma 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 Yo me debí cambiar la fruta Antes de Espérate ¿Dónde estás wey? Ya lo mataste Ya lo mataste What the fuck Se está haciendo más grande wey ¡Un engranaje! Miren aquí pichones ¿Qué hago? Ah ok Aquí dice interactuar Ah ok Bien 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 Entonces dice que Puedo escoger un engranaje Le pico aquí Buenísimo Ya me está dando el engranaje Y Let's go Ahora dice que tengo que regresar Cuando haga más trials Señora ¿Cómo la activo? ¿Cómo la activo? Bro Espera Espera Espiren Soy un furro wey Tengo una colita de furro wey Vean esto Vean esto Vean esto Vean esto wey Soy un furro pichón Ah eres un furrillo Habla con este círculo A ver El círculo dice que Ya desbloqué el reloj Y que tengo que hacer Un poquito más de energía Luego dice Puedes hacer awaken De una nueva forma Juntando un poco más de energía No es tan difícil Pero necesito entrenar Entonces ya le puse que ok Y dice que Regrese cuando Entrene Más Entonces Tengo que entrenar pichón A ver lego Las veces esa barrita Que tienes abajo De tu energía Esta que Está de color gris Si pero mira No siento que te cae crecer Oh no si Si me está Espérate Me está creciendo la barrita A ver Ah ok A ver Si los pego Les pego Les pego Se empieza Oh la bestia Ya listo Listo A la bestia Raza B4 Wey 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 Tengo el cabello blanco Wey Soy un furro A la bestia También eres tú Somos tres B4 A la bestia El team B4 A la bestia Y mira con luna llena Wey es que qué épica Qué épico Wey luna llena Tienes raza B4 No amigos Me veo guapísimo Bueno hermanitos Pues básicamente Esa es la transformación Ya por fin He conseguido La raza B4 Pero ojito Todavía no he hecho Todos los trials Todavía me falta Por mejorar mi raza Pero bueno Por lo menos Ya tenemos la transformación Así que bueno Pues hermanitos Vamos a dejar el video Hasta allí Espero les haya gustado muchísimo Estas fanitas de aquí Fueron Lego Vlogs Y Bedoya Muchas gracias Por su ayuda Para que los quiero Me gustó el team Raza B4 Así que sin más que decir Pichones Ya salió Gracias el chico galaxiano Estoy por aquí Con la raza B4 Y nos vemos en un próximo video Adiós bros